señores, qué placer y estamos con una no sé ni cómo definirlo es casi parte de uno porque hemos visto el crecimiento de Sander cuando era prácticamente un niño debutando y hoy a los 21 años y tal parece que ha pasado una vida entera, pero 21 años nada es una vida y se te cumple un sueño, que es el de ser estelar, por primera vez estelar en una velada de Taurán y en Nueva York, el día que más celebran los puertorriqueños fuera de la isla cuéntame todo este tipo de noticias, toda esta información todo esto que está pasando, cómo lo recibes en tu vida, Sander, bienvenido Jorge, me da escalofrío escuchar todo eso a pesar de que ya es realidad es algo que todavía no no lo puedo procesar bien pero sí estoy enfocado, sí sé que tengo tengo una noche importante el 8 de junio pero estoy intentando verla como una pelea más como un evento más como un peleador más al frente mío que quiere que quiere parar mis sueños de ser campeón mundial y pienso que así lo debo de tomar debo de tomarlo todo con calma sin prisa como lo he tomado estas últimas 18 peleas feliz enfocado y preparándonos para lo que será esta verdad del 8 de junio Patrick Tercera es una caja de sorpresas cuando vemos la carrera de Patrick vemos victorias espectaculares vemos momentos que no son tan buenos ha ganado 3 ha perdido 3 la gran victoria es contra Carlos Adames se hace campeón del mundo ¿qué versión esperas tú encontrar de Taizaira? espero esa versión realmente espero esa versión cuando le ganó a Adames que venga preparado que venga dispuesto a darlo todo porque quiero quiero un combate que la gente pueda ver todo el arsenal de Sanders Sia que la gente pueda ver que yo yo estoy preparado para los nombres grandes que estoy que estoy en otro nivel vocísticamente hablando y que y que poco a poco estamos llegando a la meta de convertirnos en campeón del mundo pienso que que este 8 de junio es esa oportunidad y espero que Patrick Tercera venga lo más preparado posible para que me me permita a mí ponerle en el espectáculo que quiero poner sin duda alguna Tercera es el nombre más grande que tú has enfrentado y Tercera yo lo siento que es como una puerta hacia algo más grande también tú lo sientes sientes que decir al mundo he vencido a Patrick Tercera es como que definitivamente y no es que no te tomaran en cuenta pero el resto de la división dice bueno este es un muchacho de 20 años está creciendo Tercera lo va llevando pero ya vencer a Patrick Tercera es como un aviso más real al resto de esa división ¿no? pienso que sí pienso que me abre las puertas a muchas cosas a muchas peleas grandes que es lo que queremos pienso que que después de vencer a Patrick Tercera se hace un poco más realista una pelea contra un Erickson Lubin o contra un Josh Kelly que es lo que obviamente queremos este año una eliminatoria contra cualquiera de ellos dos ya sabemos que hay un título interino entre medio ya que pues Fundora le dieron el permiso de seis meses para para que se tomara un receso de descanso yo pienso que una pelea contra ellos dos después de Patrick obviamente después de enfocarnos en él y ganarle a Patrick una pelea contra Erickson Lubin o Josh Kelly por el interino sería lo ideal también hay que ver que la compañía cree pienso que están en la misma página que yo es una pelea o son dos peleas que se pueden hacer bastante fácil yo pienso que después de ganarle a Patrick sí se me abren muchas puertas muy grandes en la división tú vas buscando tus 19 victorias y hace 19 años que Miguel Cotto le ganó a Mohamed a Gulaev para hacerse campeón en Nueva York la gente está viendo un poco de paralelismo histórico algo del más allá 19-19 cómo ves tú el tema histórico porque a ver Miguel Cotto llenó si no me equivoco fueron 9, 10, 11 veces el Garden y fue en su momento la gran figura antes lo fue Tito Tenidad antes lo fue Héctor Macho Camacho cómo te ves tú en la lista esa Sander mira verdad porque yo no intento no intento rankearme en esa lista yo pienso que eso no me no me pertenece a mí eso le pertenece a los fanáticos yo lo que debo hacer Jorge seguir seguir entrenando seguir esforzándome seguir ganando y poco a poco creo que ellos ellos mismos todas las fanaticadas de Puerto Rico del mundo me van a poner en esa lista ellos solos yo pienso que yo no debo o no debo y no creo que sea importante yo meterme en esa lista las oportunidades van a llegar las oportunidades van a llegar el mundo del boxeo va a ver de que yo estoy hecho y poco a poco se me van verdad ellos mismos me van a poner en esa lista de los grandes boxeadores puertorriqueños un periodista importante no te voy a decir el nombre me dijo hoy en día a sus 21 años la única figura capaz de llenar el Garden es Sander Sayan porque es el más querido no quiero ahora hablar de si este si el otro hay varios boxeadores puertorriqueños muy buenos algunos campeones otros que están bien rankeados pero me dijo en términos de carisma y de cómo lo quiere la gente si mañana dicen hay que ver a este a este a este la gente va a ver a Sander Sayan ¿cuál es tu reacción ante eso? es es algo grande es algo bonito es algo que que toda mi vida soñé con eso que toda mi vida intenté y sigo intentando sigo esforzándome para que la gente vea la gran persona que soy para que la gente vea que yo no no solamente soy boxeo que yo soy un ser humano igual que ellos que yo tengo sentimiento igual que ellos que yo que yo soy igual que ellos de cierta manera mucha gente me ve en la calle y y se emociona y es súper bonito ver la emoción de las personas pero al mismo tiempo yo les quiero dejar saber que yo soy igual que tú y yo sangre igual que tú y yo lloro igual que tú yo verdad pues paso situaciones igual que tú yo no soy diferente a ti yo pienso que eso es lo que muchas personas eh eh encuentran en en mí que que yo lo cada vez que los veo en la calle los intento tratar como una persona normal no intento ser más ni menos porque al final de cuentas yo soy un ser humano igual que todos ellos el año pasado tú tuviste tres peleas y tres peleas importantes terminaste en diciembre eh ganando la fortea tus últimas dos peleas las ganaste antes del límite las ganaste en el quinto round quieres hacer un statement en esta pelea quieres eh de alguna forma destruir a Patrick o estás bien con llegar al límite de la pelea bueno esa siempre es la meta yo pienso que la meta siempre es destruir al oponente eh porque él viene con las mismas intenciones tengo que hacer un statement pero no voy a buscar por el nocao no voy a buscarle una una verdad parar la pelea no voy a buscar noquearlo vamos a ir allá enfocado vamos a seguir el plan de trabajo y las oportunidades van a llegar yo sé que voy a poner un statement voy a hacer un statement voy a dejarle claro al mundo del boxeo que la 154 hay un nuevo nombre y que pronto va a ser un campeón para Puerto Rico pero no me tengo que poner la presión de intentar hacer algo más allá que simplemente mantenerme enfocado y seguir las instrucciones del campamento el año pasado hablamos varias veces y me dijiste yo creo que este año pase esto y esto y me dijiste este es mi año de consolidarme ese fue el 2023 ¿cómo tú describirías el 2024 en una frase? este 2024 para Sanders Saya va a ser este 2024 para Sanders Saya va a ser el año donde empiece mi era donde empieza la era de Sanders Saya donde empieza la era de enfrentarme a los grandes nombres lo que la gente quiere ver lo que yo quiero ver pienso que empieza ahora en el 2024 pues nada Sanders decirte que está además que vamos a estar pendientes de tu pelea el 8 de junio señores yo creo que que sí yo creo también que la era de Sanders Saya va a comenzar una división bastante bastante convulsa pero el futuro está totalmente en el puño de tus manos gracias Sanders muchas gracias por tu tiempo de nuevo y un abrazo a ti a todo el equipo a toda la familia y espero vernos pronto Dios mediante gracias Gracias.